¿Cómo lograr cualquier meta? Jonas Araf Hace muchos años, cuando tenía 19 años, tuve una reunión con un hombre que nunca había conocido y que me presentó mi hermano. Y este hombre tenía mucho éxito financiero, con su familia, como filántropo, como hombre de negocios. Y me hizo una pregunta que definió la trayectoria de mi vida. La pregunta que me hizo fue si estaba interesado en alcanzar los objetivos y sueños de mi vida o si estaba comprometido a alcanzarlos. Y me dijo que si estaba interesado haría lo que fuera conveniente, pero que si estaba comprometido haría lo que fuera necesario. Y el señor Alan Brown me dijo, John, si estás interesado harás lo que te convenga. Te crearás tus historias y excusas y seguirás siendo víctima de tu realidad y circunstancias actuales. Te inventarás todas las razones por las que no puedes alcanzar esos objetivos y en eso te centrarás el resto de tu vida. Dijo que la gran diferencia es que si estás comprometido empezarás hoy mismo a dejar de lado tus historias, tus excusas, tus razones por las que estás logrando ciertos resultados en este momento y por las que no puedes lograr ninguna de esas metas y sueños que escribiste en este pedazo de papel. Dijo que si estás comprometido mejorarás tus conocimientos, si te comprometes mejorarás tus habilidades. Si te comprometes, vendrás todos los días y descubrirás cómo puedes alcanzar esos objetivos y por qué debes hacerlo frente a por qué no puedes y por qué no lo harás. Y después de que me explicara la diferencia entre interés y compromiso, le di la mano y le dije, señor Brown, estoy comprometido. Ahora bien, me asusté mucho al decir que estoy comprometido porque tuve que dejar de lado todas mis razones por las que no podía alcanzar mis metas y sueños y el mero hecho de escribir mis objetivos y luego decirle a él y luego a mí mismo. Hacer un compromiso conmigo mismo para estar comprometido, empecé a lograr los objetivos financieros y de vida y los sueños que escribí en ese pedazo de papel. Y no solo logré cada uno de ellos, sino que superé con creces cada uno de los objetivos. Fue entonces cuando toda mi vida cambió. Un compromiso, un momento de mi vida. Dije que estaba comprometido con mis objetivos financieros y de salud y de relaciones y de carrera y de negocios y de caridad y los objetivos de viaje y los objetivos de salud que tenía. Estaba comprometido con todos mis objetivos. Él dijo, genial. Bueno, el primer paso hacia el compromiso es desarrollar un plan para lograr esos objetivos. Así que esta es mi pregunta para ti. ¿Estás interesado en lograr tus objetivos financieros de salud, relaciones, carrera, de negocios y de viajes? ¿O estás interesado? Ahora, si estás comprometido, esto es lo que me gustaría que hicieras. Toma una hoja de papel y escribe una meta para cada área de tu vida. Salud, amor, relaciones, carrera, negocios, caridad. Escribe una meta y cuándo quieres lograrla. Y luego, lo que quiero que hagas es que escribas tres pasos de acción que puedas tomar para lograr esas metas. Escribe lo que necesitas aprender, lo que necesitas creer y lo que necesitas hacer. Toma esas cosas, ponla en tu calendario con un tiempo en el que vas a completar esas cosas. Y si puedes hacer eso para cada una de tus metas, si puedes enfocarte en la meta que quieres lograr, tres elementos de acción para lograr esas metas y una línea de tiempo específica para cuando lo vas a lograr. Serás el tipo de persona que logra sus metas y sueños versus la persona que espera y reza y desea que esas metas y sueños se hagan realidad. La persona que logra metas y sueños toma acciones consistentes, diarias, semanales, mensuales, hacia esas metas y sueños y no permite que sus historias o sus excusas o sus razones o circunstancias los detengan. Se comprometen a alcanzar su objetivo pase lo que pase. Esa es la actitud. Esa es la mentalidad que hay que tener y tienes que estar absolutamente decidido a hacer lo que sea necesario. Así que, ¿estás interesado o estás comprometido? Solo quiero que pauses el video por unos segundos. Piensa en estas dos preguntas y las respondas sinceramente. Desde lo más profundo de tu corazón. Por otro lado, te estarás cuestionando y diciéndote es que yo no he podido comprometerme en serio con mis sueños es porque me da miedo. No te preocupes. Te voy a enseñar cómo destruir cualquier miedo que tengas en solo dos pasos. ¿Es posible girar y utilizar el miedo como combustible para conducir con éxito? La respuesta es sí y te mostraré en un momento cómo hacerlo. Pero todo esto se debió a una reunión que tuve con un querido amigo mío, el Dr. Srini Pillay, de Harvard, que es un psiquiatra de renombre mundial y experto en imágenes cerebrales. Y él y yo nos conocimos en el Harvard Club y estábamos hablando sobre cómo los 50 diferentes tipos de miedos impiden que la mayoría de las personas alcancen el éxito que desean. Cuando él y yo comenzamos a hablar sobre el miedo y el cerebro, me di cuenta de que la mayoría de las personas no tienen idea que es el miedo y mucho menos qué hacer cuando sienten miedo. Así que permítanme compartir con ustedes algunos ejemplos. Digamos que tienes miedo a hablar en público. ¿Realmente tienes miedo a hablar en público? ¿O es el miedo a subir al escenario y sentirte avergonzado o ridiculizado o juzgado? Déjame llevarte a otro tipo de miedo, ser enterrado vivo. ¿Te imaginas por un momento si hubo un terremoto o hubo un desastre natural y de alguna manera te enterraron vivo? ¿No desencadenaría eso esta loca cantidad de miedo a morir mientras estás enterrado vivo? Ahora, ¿por qué te llevo allí? Te llevo allí porque el miedo es un disparador subconsciente. Cada vez que nos sentimos amenazados y la amenaza podría ser una amenaza para nuestras vidas y cuando eso sucede, pasamos a una de las cuatro modalidades y la modalidad número uno es tratar de combatir este sentimiento. Número dos, es que nos congelamos porque estábamos en tal estado de shock. Número tres, podemos desmayarnos debido a la neuroquímica que causa el miedo o podemos escapar si podemos escapar. Ahora bien, estas reacciones neurológicas son la forma que tiene nuestro cerebro de mantenernos a salvo, que es la mayor necesidad y deseo del cerebro, la seguridad por encima de todo. Entonces, cuando buscamos lograr un objetivo que queremos lograr y no importa si es comenzar un negocio o hacer crecer un negocio o dejar una relación en la que no estás feliz o un trabajo en el que tú te sientes miserable, cada vez que pensamos en el comportamiento real que se requiere para lograr ese objetivo, una vez que nos motivamos para hacerlo, esa es la parte uno de cómo funciona nuestro cerebro. Pero justo después de eso, nuestro cerebro tiene que analizar si hay algo real del peligro imaginado asociado con tomar ese paso de acción. Si vas a dejar una relación en la que no eres feliz, tu cerebro activará los circuitos de la memoria y descubrirás que hay allí que te haya causado dolor y sufrimiento en el pasado. Y cuando eso sucede, ya sea una relación que quieres dejar, un trabajo que quieres dejar, una meta que quieres lograr, tu cerebro siempre está analizando si hay algún peligro aquí. Y cuando hay un peligro real o imaginario, la amígdala, parte del cerebro, el centro de respuesta emocional en el cerebro, va a disparar una cantidad asombrosa de neuroquímicos como cortisol, epinefrina o norepinefrina. Y es esa oleada de esos neuroquímicos lo que causa esta emoción. Energía en movimiento que etiquetamos como miedo. Ahora bien, una vez que tienes ese torrente de neuroquímicos en el torrente sanguíneo, que en realidad te da una enorme cantidad de energía, lo que la mayoría de la gente nunca ha aprendido a hacer es cómo tomar esa energía y canalizarla hacia la acción en lugar de luchar contra ella, congelarse o huir. Y aquí hay dos pequeñas técnicas que llamo inner size. En español, ejercicios internos. Y están basadas en mi nuevo libro llamado inner size, la nueva ciencia para desbloquear el poder oculto de tu cerebro. Y va así. Cuando escribes un objetivo que quieres alcanzar y escribes un miedo que podrías tener para lograr ese objetivo. Así que, podría ser un miedo al fracaso, un miedo a tener éxito y luego fracasar, un miedo a dar lo mejor de ti y que no sea lo suficientemente bueno y que eso te haga sentir avergonzado, avergonzada, ridiculizado, juzgado, etc. Cuando reconozcas un miedo, quiero que hagas esto. Ejercicio número uno. Se llama toma seis. Calma los circuitos. Cuando los neuroquímicos del miedo se liberan en tu cerebro, has activado el centro de respuesta al miedo o al estrés en el cerebro. Cuando simplemente observas la emoción llamada miedo a través de estar en silencio y respirar seis veces por la nariz, inhalas profundamente durante cinco segundos. Exhalas como si estuvieras soplando a través de una pajita. Y si haces esto cinco segundos, dentro de cinco segundos fuera, con seis a diez respiraciones, vas a desactivar el centro de respuesta al miedo y eso en realidad va a reactivar tu centro de pensamiento en tu cerebro para que puedas pasar al inner size número dos. El ejercicio número dos se llama AIA. AIA son sus siglas en inglés y significa conciencia, intención, acción. Así es como lo haces. Después de hacer el primer ejercicio, pasas al ejercicio número dos y te preguntas en un estado de calma y relajación ¿qué estoy pensando ahora mismo? ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿estoy tranquilo o estoy tenso? ¿estoy respirando profundo o superficial? ¿los latidos de mi corazón son rápidos o lentos? Y en este estado de conciencia tranquila, al desactivar la respuesta cerebral al miedo o al estrés, puedes observar lo que sientes y lo que piensas y lo que haces y entonces puedes hacerte la siguiente pregunta que es el yo. ¿cuál es mi intención en este momento? ¿es mi intención avanzar o es mi intención permanecer en este estado de miedo? Y lo más probable es que digas bueno, realmente quiero avanzar. Y entonces te preguntas ¿cuál es un paso de acción que puedo dar para avanzar hacia mi meta y mi sueño? Así es como funciona. Después de hacer el ejercicio número uno y para calmar los circuitos y desactivar el estado reactivo que el miedo causa y luego te mueves el segundo inner size llamado AIA para moverte al estado receptivo conciencia intención acción. Ahora, te pones en control de ser consciente del miedo, ser consciente de lo que has estado pensando y luego estar en la elección de lo que quieres hacer. Así que cuando combinas estos dos ejercicios estás reconfigurando la red neuronal de tu cerebro en torno al objetivo que quieres alcanzar y en lugar de permitir que el peligro real o imaginario te controle o te detenga en seco, das un paso de acción en un estado de calma y eso reconfigura tu cerebro, de modo que la misma reacción ya no te retiene y ahora eres capaz de utilizar el miedo como combustible para el éxito. Este es tu consejo del día. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias.